y lo vas a hacer asi para aca este pendejo hasta que no se estrelle esta tirando agua mira ve como hace espérate ahorita te lo enseño aca este pendejo aca este pendejo ahorita te lo enseño esta tirando agua? esta tirando aca este pendejo es muy padre si aca